Y lo siguiente es sorprendente porque una mujer de 33 años sufre un extraño desorden que la ha hecho dormir hasta un mes y medio de corrido, lo que obviamente le impide trabajar y llevar una vida normal. Lo peor es que por años los médicos la han tratado como si estuviera loca por sufrir este mal. Este es el estado natural de Sandra Velázquez. El sueño, así ha pasado la mayor parte de su vida. A los 12 años comenzó a padecer un extraño trastorno que la hacía dormir por aproximadamente dos semanas seguidas. Fue a todos los especialistas, pero nadie pudo explicarle qué pasaba con ella. Para ellos el hospital público esto es psicológico, es algo mío. Sin respuestas ni tratamientos tuvo que conformarse y aprender a vivir con la enfermedad. Cuenta que en una ocasión llegó a dormir un mes y medio y que con el pasar de los años los episodios fueron cada vez más frecuentes. En esos periodos su madre debe obligarla a comer y llevarla al baño. Nunca despierta, sino que funciona en una especie de sonambulismo. Es un estado vegetal, realmente vegetal. Y cuando ella está enferma, ella no es ella. Mi hija puede tener un accidente, puede pegarle algo y yo no reacciono. Cuando despierta no recuerda nada. Así se ha perdido importantes momentos de su vida que le duelen en el alma. Desperté y mi hija estaba caminando. O sea, es como haber estado en otra parte y después llegáis y la veis caminando. Los cumpleaños igual. Han sido harto los cumpleaños que yo me he perdido y que no estaba con ella. Además su enfermedad le impide mantener un trabajo fijo y nunca pudo estudiar porque se dormía y faltaba semanas enteras. Como nadie sabía que tenía, muchos la culpaban y la tildaban de floja. El misterio de su enfermedad se aclaró recién el año pasado cuando se dio a conocer el caso de Luisa Paul, una joven británica de 15 años que al igual que Sandra, duerme por varias semanas seguidas. El síndrome de Klein-Levin. Me da gusto de decir, yo ahora tengo una enfermedad que se llama síndrome de Klein-Levin. Tras consultar a un especialista comenzó por primera vez un tratamiento adecuado. Llegó a estar hasta tres meses sin sufrir ningún episodio, pero como no logra conseguir trabajo por su misma enfermedad, ya no puede seguir costeando las consultas ni los medicamentos. Lo que más me preocupa a mí es que ya mi mamá no está en edad. ¿Qué es lo que va a hacer de mi hija y de mí cuando ella no esté? La extraña enfermedad de Sandra solo afecta a mil personas en todo el mundo. La extraña enfermedad de Sandra solo afecta a mil personas en todo el mundo.